Bueno, buen día a todos ustedes. Gracias por venir. Bueno, yo dejaría a las personas que saben, estamos acá en la perforación de un pozo para que Salto tenga más agua. Me gustaría que dé las explicaciones pertinentes al caso la directora de Servicios Sanitarios, Andrea Álvarez. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Como les anticipó el doctor Ricardo Alessandro, estamos en plena obra de la perforación al puelche número 2 en este caso, pero número 1 en ejecución, en la calle Charras, detrás del tanque de la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, los avances de obra son que ya llegamos a los 106 metros de profundidad, ya se está trabajando en el puelche, y como ustedes verán, después tomando imágenes, está el geólogo haciendo un perfilaje eléctrico. Con este pozo de monitoreo, que es la primera parte de la obra, digamos, se va a saber las características que va a poder tener el pozo definitivo. Ese es un estudio previo. En esta instancia nos estamos encontrando en este momento. Bien. Bueno, ¿qué tiempo llevará todo esto para que finalice todo este estudio y después se pongan en funcionamiento? Sí. El tiempo de la obra completa, estudio, construcción de pozos definitivos y conexión al tanque cisterna, aproximadamente 6 meses. Perfecto. ¿Esto es perfilando también el verano próximo? Sí, programando para el verano próximo, sumado a las tareas de reparación y de programación de los trabajos en nuestro servicio. Bueno, ayer también estuvieron, aprovechamos, ¿no? Estuvieron trabajando algo histórico también, una pérdida histórica, ¿no? Sí, estamos con algunas pérdidas que tenían más de un año de antigüedad y, bueno, y corrigiendo algunas válvulas por el tema de presiones y, bueno, preparando un poco todo el sistema para recibir este nuevo caudal de agua con las obras, ¿no? Bueno, Marcelo. No, no, aclarar, porque yo a lo mejor no lo voy a decir, cuando se agarró el 10 de diciembre la presión era de 2 metros y medio de altura, 250 gramos, y hoy en el tanque estamos teniendo entre 1 kilo y 1 kilo 100, o sea que estamos a 11 metros, así que felicitarlo por el trabajo que está realizando. Y aprovechar también, ya que estamos en obras públicas, es primero que los trabajos de la conversión lumínica ya se están haciendo, ya se hizo la calle Buenos Aires, la Tritán Lobo, que la semana que viene se arranca con la Soldado Argentino, y, bueno, ese es el trabajo que en 6 meses va a estar finalizado. Y la otra, anunciar que el día 25 de abril está la apertura de sobres para la licitación del Jardín Maternal, una obra que estaba trabada y la pudimos destrabar en esta gestión, es una obra de cercana a 8 millones de pesos, es un jardín maternal de 600 metros cuadrados, que va a estar ubicado en la calle Husay y Marzano. Así que el 25, ojalá el 25 de abril, esté la licitación, esté la adjudicación, y arrancar pronto con esa obra que es tan importante para ese barrio, ¿no? ¡Gracias!